Hola que tal espero que se encuentren muy bien la receta de esta ocasión es un delicioso pollo frito con verduras y esta receta la provee en casa de mi querida amiga Alejandra Coglan espero que les guste como a mí me gustó vamos a necesitar lo que es el pollo tengo un kilo de pollo que es entre muslos piernas y una pechuga media pechuga a la mitad todo esto ya está limpio y le quitaron la piel voy a ocupar dos chayotes dos calabazas dos zanahorias dos papas una rama de apio una cebolla pequeña dos dientes de ajo de ajos dos limones como son pequeños voy a usar dos si fuera un limón grande solamente ocuparía uno orégano sal y aceite lo primero que vamos a hacer va a ser partir las verduras en tiras bueno a los chayotes les voy a quitar la cáscara lo mismo que voy a quitar las zanahorias en esta cacerola que ya puse a calentar vamos a agregar poquito del aceite muy poquito y vamos a dejar a que esté bien caliente espero que ya se haya calentado y vamos a agregar las piezas de pollo vamos a agregarle sal a cada pieza de pollo y vamos a ponerla si estaba caliente el aceite y le voy a bajar la flama a la cacerola ya tengo las piezas de pollo en la cacerola y lo vamos a dejar un ratito mientras el pollo empieza a zancocharse vamos a rebanar nuestras verduras para mis amigos y amigas que me me pusieron el comentario que ponga una servilletita o algo abajo de mi tabla para evitar cualquier accidente gracias gracias por los comentarios bueno a nuestros chayotes les vamos a quitar la cáscara y lo mismo que a nuestras cebollas y vamos a a partirlas lo vamos a hacer en tiritas tiritas así también a la zanahoria le vamos a hacer lo mismo bueno después de que la hayamos pelado a la papa no la voy a pelar la papa la voy a partir con la cáscara también en tiritas la voy a partir así y la cebolla también en tiritas también en tiritas chiquitas o delgaditas y a los dos limones les vamos a sacar su jugo les vamos a exprimir su jugo bueno eso vamos a hacer y también al apio lo vamos a partir en tiritas en tiritas delgadas como estas las hojitas también bueno estas hojitas simplemente así hacemos todo esto con los con las verduras estoy partiendo las verduras y mientras lo hago le podemos dar una golpeada a las piezas del pollo lo tengo en flama baja tiene como cinco minutos que puse el pollo y lo voy a cubrir para que suelte algo de su jugo bueno pasaron cinco minutos después de que tape la cacerola pero aquí en algunos videos yo les he comentado que por tiempo yo no sé cocinar yo solamente les pongo el tiempo para que ustedes tengan la idea pero lo que yo quería era que el pollo al pollo dejara de salir la sangre bueno ella no sale sangre y es el momento en que voy a agregar la cebolla aquí está la cebolla junto con el ajo bueno voy a agregar todo y si no nada más la cebolla y también voy a agregar de una vez las verduras que ya están las verduras y esto lo vamos a seguir dejando en flama baja en flama baja y cubierto y voy a agregar el jugo de los dos limones bueno le bajo la flama y lo dejo cubierto y más o menos voy a volver vuelvo a decirles lo voy a dejar unos 20 minutos o hasta que las verduras empiecen a suavizarse en flama baja ya pasaron unos minutos y vamos a agregar un poco de sal esto ya está hirviendo y la sal es para las verduras porque el pollo recuerden que ya tenía algo de sal y vamos a darle una pequeña movida para que las verduras queden abajo y el pollo quede arriba ya lo moví y voy a agregar el orégano no voy a agregarlo todo solamente lo que agarren mis tres dedos y lo voy a moler con los mismos dedos lo voy a espolvorear y vuelvo a agarrar otra cantidad de agua eso es todo y dejo a que esto termine de cocinarse que la verdura esté suavecita después de algunos minutos las verduras ya casi se cocieron el pollo también ya casi está listo y esto tiene algo de jugo le voy a quitar ya la tapadera y le voy a subir la flama para que el caldo se reconsuma el jugo ya se consumió y vamos a dejar que se fría todo esto con la grasita que soltó el pollo y el poco aceite que le puse pero vamos a darle una pequeña volteada quiero que vean que el jugo se secó completamente esto ya está seco el pollo se doró algunas piezas ya se doraron las verduras ya están listas también el pollo y es la hora de apagarlo he aquí servido nuestro pollo frito con nuestras verduras acompañado con un arroz y si les gustó esta manera de preparar el pollo los invito a que la lleven a cabo aparte de que le den al dedín y les mando muchos besitos